General en retiro Eduardo Zapatero arremete contra Petro. Está claro quién será el único responsable si el país se sale del orden. Las declaraciones entregadas por el presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego en la noche del pasado viernes 2 de febrero siguen generando reacciones entre los líderes políticos del país, quienes han rechazado el llamado a la modernización popular. El mensaje de Petro publicado en sus redes sociales hablaba de una ruptura institucional por la sanción impuesta por la Procuraduría al canciller Árvaro Leiva, así como las investigaciones que la Fiscalía estaría haciendo al presidente de la República. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención fue cuando aseguró, han decidido la ruptura institucional, como presidente de la República debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la esencia", escribió. Sobre esto se pronunció el general en retiro Eduardo Zapatero, quien calificó las palabras del presidente como un irrespeto a los colombianos, al convocar e incitar al pueblo al desorden. Asimismo, señaló, está claro quién será el único responsable si el país se sale del orden. El mensaje del exoficial se da tras un pronunciamiento del presidente del Senado de la República, Iván Nami Vásquez, quien a través de un comunicado a la opinión pública se declaró sorprendido por las declaraciones de Gustavo Petro, sugiriendo un llamado a la confrontación civil. Todas las expresiones y denuncias en relación con las interpretaciones de los hechos judiciales o políticos que se registran en nuestro país son válidas y necesarias dentro de nuestro sistema democrático", dijo el congresista, pero enfatizó que, la respuesta no puede ser el llamado al quebrantamiento de la institucionalidad como mecanismo para resolver nuestros conflictos. ¡Gracias!